Buenas noches, hoy se ha celebrado la última jornada de la Liga Smart Bank con horario unificado y el club deportivo de Tenerife visitó el estadio de los Pajaritos para enfrentarse al Numancia de Soria. Ya sin opciones de luchar por el playoff, el Tenerife jugaba con un equipo que se lo jugaba absolutamente todo en la lucha por el descenso. Finalmente el resultado concluyó con victoria para el Numancia por 2-1, pero no le sirvió de nada porque se dieron a lo largo de la jornada una serie de resultados como la victoria del Lugo, la victoria del Albacete, que hacen que el Numancia finalmente descienda a segunda división B. Pero bueno, centrándonos en nuestro equipo, un partido del que quizá los aficionados no esperábamos mucho porque ya la semana pasada ante el Lugo se acabaron las opciones de luchar por el playoff y bueno, hoy pues era un partido de trámite para terminar la temporada, para darle minutos, como bien había dicho Baraja a lo largo de estos días, darle minutos a los menos habituales, hoy jugaron Jorge de titular, jugó Elliot, jugó un Davarrena y bueno, Tenerife utilizó algunos jugadores que no suelen jugar con asiduidad, también jugó Carlos Ruiz, jugó Dani Hernández en la portería, entró Suso en la segunda parte y bueno, a pesar de la derrota, el Tenerife muy bien, en ningún momento jugó aplatanado, ni muchísimo menos, todo lo contrario, estuvo bien metido en el partido, fue un digno rival, bueno, el partido fue parejo, un equipo que se la jugaba toda, un Tenerife muy relajado y aún así el partido estuvo bastante parejo, un Tenerife serio, bien y bueno, pues viéndolas venir un poquito y jugando pues a lo que más o menos nos ha tenido acostumbrados y bien, la derrota se produjo porque bueno, el gol del Numancia, el primer gol del Numancia pilló despistado a Dani Hernández, muy adelantado y el Numancia logra el gol casi desde el centro del campo, un jugador de Numancia se la juega y tira a Dani adelantado y mete un gol desde muchísimos metros. Finalmente empata el Tenerife, pero rápidamente vuelve a adelantar ese Numancia, pues el Tenerife lo intentó, tuvo ocasiones claras, sobre todo en los últimos minutos, pero finalmente el partido se cerró con 2-1. Nada, a pesar de cómo nos tenía el Tenerife hace dos jornadas atrás, que estábamos con la ilusión del playado final, finalmente el Tenerife cierra la clasificación, el puesto 12, creo que el que mirara hoy la clasificación no tiene nada que ver con lo que nos estábamos jugando hace dos jornadas o tres jornadas, que estábamos jugando algo importante que era soñar por la sexta plaza. Lo que pasa es que el equipo finalmente se ha dejado ir, no se dejó ir, sino que el otro día, pues bueno, solo nos valía ganar y de la empata a la derrota poco iba, más bien el segundo gol del Lugo la semana pasada fue producto de que el Tenerife estaba volcado arriba y a la contra te lo hacen, te hacen el 2-1 y hoy, pues bueno, hoy esperábamos poco del partido, más bien casi que intuíamos que iba a ser complicado que ganáramos, ¿no? Entonces se han ido ahí puntos tontos, por así decirlo, que nos colocan en una situación que no merece el Tenerife, el puesto 12, incluso superado por nuestros eternos enemigos insulares como es la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Creo que no merecemos acabar tan abajo, pero bueno, una liga tan apretada es lo que tiene, ¿no? Si ganas dos seguidos, te metes arriba, acabas en una digna posición y si pierdes dos seguidos, pues al final acabas en el puesto 12. Bueno, al margen de la clasificación, creo que hay que quitarse el sombrero ante el equipo de Rubén Baraja, no ante el Tenerife de este año, sino ante el equipo de Rubén Baraja, hay que quitarse el sombrero, un entrenador que vino aquí, cogió al equipo hundido, anímicamente y clasificatoriamente, y no solo nos ha salvado, con bastantes jornadas de antelación, sino que incluso nos mantuvo vivo el sueño de intentar meternos en el playoff. Así que felicitar al equipo de Rubén Baraja, felicitar todo lo que dieron los jugadores en el tramo final de liga, sobre todo tras el confinamiento y aquellos meses locos de enero y febrero, con la Copa del Rey, que ilusionó a todo el tenerifeñismo, que tantos partidos de Copa del Rey, lejos de hundirse un poco en liga, lo que hizo fue refrendar aún más en liga el buen papel que se estaba haciendo en Copa, o sea que si algo hay que salvar en este 2020, del que quizás se puedan salvar pocas cosas, con lo que está cayendo, con esta gran pandemia del coronavirus, con la calima que ha azotado Canarias, con los incendios que han azotado Canarias, si algo se puede salvar, por ponerle quizás un apéndice, o algo quizás positivo, pues quizás la buena rancha que ha cogido el Club Deportivo de Tenerife en este 2020, de la mano como digo Rubén Baraja. El verano, no sé si va a ser tan largo o no, porque todavía no hay números de cuándo va a empezar la nueva liga, ni siquiera sabemos si realmente van a entrar aficionados o no, pero lo que sí tengo claro es que Cordero va a tener mucho trabajo, porque hay jugadores, incluso entrenador, pueden irse del Club Deportivo de Tenerife y vamos a ver en qué situación queda finalmente la plantilla. Vendrán algunos, se irán otros, a ver si finalmente se va Luis Milla, el dinero que percibe el Tenerife por Luis Milla, vemos qué pasa con Luis Pérez, vemos qué pasa con Rubén Baraja, vemos qué pasa con los cedidos, si finalmente se van y no vuelven, bueno, vamos a ver la situación. Nada más, no quiero extenderme, felicitar, como digo, la segunda vuelta al Tenerife y felicitar a este equipo de Rubén Baraja. Buenas noches y nos escuchamos pronto en las operaciones de altas y bajas del Club Deportivo de Tenerife en el verano. Saludos. Buenas noches y nos vemos.